El agradecimiento enormemente a Telfil por esta gran donación de canastas que está brindando a Cruz Rojo Uruguaya, donde van a ser para 5.000 familias a nivel del territorio nacional. En este momento queremos hacerle un agradecimiento muy grande a Telfil por la donación brindada en el tema de entrega de canastas. La misma viene destinada a gente que está todo el año inundada, tiene una cantidad de 42 familias carenciadas. A la Cruz Roja por la donación para las familias más afectadas acá en nuestro departamento, como es la Ingrupación Manos Unidas. Y bueno, agradecer también a Telfil, a todos los que colaboraron con todo esto, que hay gente que la está precisando en estos momentos. De parte del grupo de Inundado Manos Unidas, queremos dar gracias por esta canasta que le dieron a toda la gente de nuestro grupo, a la gente de la Cruz Roja en general y a la gente que la donó.